¡Oh no! ¡Nos quedamos sin combustible! Estamos manejando por el camino cuando de repente nuestro auto se queda sin combustible Y ahora debes examinar tus alrededores para volver a casa Aquí vamos, concentradísimos ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Oh no! ¿Qué pasa si trato de llenar el combustible sin nada? No sé qué esperaba Bienvenido a Gasville, población 10 ¿Cómo está? ¿Cómo se ve mi personaje? ¿Este señor quién es? Hola, ¿qué tal? Muy bien, seamos realistas, no tenemos gas, no tenemos dinero Supongo que hay que empezar a mendigar por aquí y por allá, ¿no? ¡Oh, puedo dormir! Voy a dormir hasta que pase algo, a ver ¡Acampar! Bueno, tenemos un final, genial Bien, dormir no es la solución ¡Ay, un pequeño, pequeño autito, míralo! A ver, ¿qué tanto sale el gas? ¡Ah, 100 dólares! ¡Oh, mira cómo baila, mira cómo baila! ¡Sí, sí, 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 ajá! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! No me gusta, no lo quiero, perdón, perdón, no me gusta ¿Este gas? ¿Este es bueno? No sé si es bueno, pero no me interesa Voy a probar si tiene algún final de estos de que se enojan cuando le tirás toda la basura ¡Uy, qué es esto! ¿Qué es esta cosa? ¿What? No sé, a la basura Ok, tiramos toda la basura a la de la tienda, perfecto Por ahora vamos bien con el objetivo del juego Detrás de la tienda no parece haber nada ¡Ey, ey, ey! ¿Y esto? ¡Obtener gas! ¡Sí, sí, sí! ¡Genial! ¡Oh, le rompí! ¡Bravo! Oh, y este buen caballero Deberías usar este gas gratis Gas gratis, legítimo Totalmente no destruirá tu coche Si dice que no, hay que creerle, ¿no? Parece legítimo, sí Un poco oxidado, pero bueno, puede ser el exterior A ver Igual ni me gustaban esas ruedas Estafado Ya no hablaré más con usted ¿Y este chico? Hombre, estoy hambriento ¿Puedes conseguirme algunos frijoles? ¿Qué estás esperando? ¡Ve a traerme frijoles! ¡Ok, ok, ok! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! Aquí venden autos ¿Habrá frijoles? ¡Ah! 200 dólares el auto Ok Callejón, mime Y... Una casa muy, muy, muy pequeñita ¡Mírala! ¿Quién vive aquí? Esto me parece... O sea, me parece una trampa No les voy a mentir Pero si no lo es Voy a tratar ¡Oh, vaya! Si era una trampa ¿Quién lo hubiera pensado, no? Igual sacando el hecho de que era una trampa Encontré frijoles Ahí vengo, señor Le voy a traer los frijoles Muy bien, unos frijolcitos Debo darle esto al vagabundo Es una latita finita Y... ¡What! El sol El sol me sonríe Tenga, señor Gracias, hombre Aquí hay algo de gasolina para tu problema ¡Uh! Muchas gracias, bro Muy bien La verdad, creí que este juego va a ser más difícil ¡Buen chico! Estamos un poco que arrasando con el juego, ¿no? ¿Qué hay en esta casa? No debería llamar Están durmiendo ¿Durmiendo? Pero... Pero... Pero es totalmente de día ¿Qué les pasa? A ver Están levitando No están durmiendo Knock, knock Realmente no debería estar golpeando ¡Uh! ¡Me despertaste! Inquilino Se enojó un poco, ¿no? Esa casa no funcionó A ver la otra ¿Hay combustible en esa casa? ¡Aló! No hay nadie en casa Mmm... ¿Hay alguna forma de entrar? Rompiendo aquí O aquí O con esta escalera Nota para mí Arreglar el techo Para que la gente deje de entrar muy tarde Tengo el gas Creo que tienes más problemas que el techo, ¿no? Está la cama en la pared Ok ¿Qué final nos dará esto? ¡Ey! ¡Nos fuimos bien! ¡Ladrón! ¡Ja, ja! 99.999 de dinero A ver ¡Oh, no! Bueno, esto va a tardar un poco de tiempo Los veo en unos segundos ¡Está súper pegado al suelo! ¡No! ¡Me voy! ¡No, mentira, mentira, mentira! Posando por dinero ¡Dame ese dinero! ¡Uy! ¿Y este señor? ¿Ey, quieres pelear conmigo? No Genial, ven conmigo ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Bienvenido al gimnasio! Toca la bola cuando esté cerca Es como bladeball ¡Ah! Ya entendí No hay forma de que me gane igual, ¿eh? Voy a spamear y listo Voy a hacer click Y a la vez Tocar la E Finalización ¿Bailarín? Está mal traducido esto ¿Qué es esto? ¡Oh, alto martillo! ¿Qué puedo golpear con esto? ¿Qué es esto? ¿Un banco? A ver Déjame entrar Tengo que poder golpear algo con esto ¡Ajá, já, já, já! ¡Esto! Toma, tengo 60 segundos para robar Nuestra última lata de gas Por favor, no lo tomes Matanga Oh, wow Tengo que huir del pueblo Corramos, corramos No me juzgues, vagabundo No me juzgues Debo ir a mi casa Robby subió un video Casi, casi, casi Hecho Atraco ¿Y esto? ¿A dónde van las aguas residuales? ¿De dónde vinieron estas notas? ¿Qué pasa, pequeño bro? Me arden los ojos Supongo que es por estar aquí, ¿no? Tubería, rastrear a través ¡Wow! ¡Ratville! Tubería de fontanero ¿Mi coche sin gasolina? Ah, te entiendo, ratito Te entiendo ¿Queso gratis legítimo? Oh, ok Veo un patrón aquí ¡Ja, ja, ja! Esta está la casa Se copiaron del pueblo de arriba ¿Esto qué hace? ¡Oh, no! ¡Cuartos traseros! ¡Oh, no! ¡Los cuartos traseros! ¡Qué rico! ¿Y este tubo? ¡Ja, ja! ¡Si era otro! Esto parece extrañamente familiar No me digas ¡Atención! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu! ¡Ah, era eso nomás! Fontanero Ok ¿Manera de 8 bits? ¿Qué es este lugar tan colorido? A ver Esperen Voy a subir acá Vamos a la luna No, no hay con que darle ¡Sí, sí, sí, sí! Este cohete no funciona todavía ¿Todavía? Me gusta el todavía Oferta de tiempo limitado Gana gas Juego de zombies Juego de laberinto Adivino Necesito una moneda Que vale 10 ¡Oh, voy a buscar dinero! Esperen Me encontré esta cosa Buscando dinero Aquí debe haber algo Muy bien Deme una moneda Vamos a probar esto ¿Me estás estafando? Dame otra moneda Dame otra moneda Otra ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Agarro algo! ¿Y qué me dio eso? Está bien Lo entendí Lo entendí ¿Vieron que hay 3 rosquillas ahí? Cada una deben ser 100 entradas O 100 tickets Y con las 3 consigo esto No tengo suficiente dinero Vamos a jugar un jueguito ¡Uh, laberinto! ¿De qué año es este juego? ¡Ok! Eso fue una gran, gran, gran Pérdida de tiempo Juego de zombies Quiero siquiera probarlo A ver Este juego está roto ¿Adivino? ¡Uh, uh! Usted no es real ¿Qué? Cuarta pared Claro El personaje se dio cuenta Que no era real Y explotó su cabeza Tiene que haber una forma De sacar esta porquería del piso Me vendría muy bien todo ese dinero A ver En la tienda Tiene que haber algo ¿Qué es esto? Una llana A ver Vamos a comprarla Probemos sacarlo con esta espátula ¿Eh? ¿Se pudo? ¡Eh! Parece que sí se pudo esta vez ¡Rico! O sea, si soy rico No lo veo en mi cuenta Veo cero ahí Ok No tengo dinero Estoy enojado Alguien va a tener que pagar Dame ese dinero Gossi ¡Oh, bonk, bonk! Furgoneta El servidor de Roblox A ver Es el servidor de Roblox El que se llevó mi dinero Así que... ¿Por qué no destruirlo? ¡Uh! Desconectado ¿Recuerdan este pedazo de tierra? Vamos a probar Escavar ahí Con la espátula Porque no había otra pala Bien Una pequeña espátula ¡Uy! Sí, sí, sí Puedo excavar Genial A ver ¡Oh! Tesoro Una barra de oro 150 dolarucos Nos dio eso Genial Y uno de estos Uno de estos Que todavía no sé Ni para qué son Una limonada 5 dólares No me vendría mal Tengo mucho dinero Ah, tengo que tirar El cubo mágico Vamos a tirarlo No sé ni para qué es Tal vez esto podría funcionar ¿En qué? ¿En el auto? No lo creo Pero bueno Si nuestro personaje lo dice Vamos a ver ¡No! ¡No funcionó! ¡No! ¡Ah! Y ahora cómo me voy a casa Lo bueno es que ya tenemos Un método para conseguir dinero Hay que excavar ese tesoro ¡Oh! ¿Y este taxi? Paga 50 para montar Este taxi no apareció Las otras veces Tengo que aprovechar Tengo que ir a casa Está bien Métete ¡Eje! ¡No fuimos el taxi! Genial Luego de mucho sudor Y lágrimas Pude conseguir 200 dólares En efectivo Ahora tengo que decir ¿Qué hacer con esos 200 dólares? Puedo directamente Comprarme un auto Ahora que lo veo Quiero un auto Las llaves están en el mostrador Tu coche está en el estacionamiento ¡Uh! ¡Uh! Un jeep Ahora sé ¡Vámonos de aquí! Sí, sí, volví No puedo dejar mi auto aquí Tengo muchos recuerdos En ese auto ¿What? Aquí hay un secreto Aquí hay algo Acá hay algo Acá hay algo Denmelo Bien Encontré un secreto Lo cual va a alargar Mi estadía en este pueblo Obviamente Voy a agarrar la palita Voy a desenterrar el cofre Que tiene el cubo Y el dinero Y si pueden ver aquí Esta porquería Vale 201 dólares O sea que Seguro es para aquel final Quiero una barra De oro Y el tesoro Uno más de efectivo Genial Y esto No funciona No debe funcionar más ese final Aquí tiene su cubo No pienso comprarle nada más A ese señor de ahí Estafador Mejor Voy con el otro estafador El de la garra Tengo 200 dólares Con eso tengo que ganar No hay forma que no gane Bien Ya ganamos una Genial Pura suerte Uh ganamos otra ¿Qué? Dos seguidas Es mucha suerte Tres seguidas Wow Con 50 Me alcanzó con 50 dólares What? Bueno Me puedo llevar esto Gracias No sabes lo agradecido Que estoy de tener este regalo Súper agradecido Súper Me voy de este pueblo Maldito Adiós Camino Muy bien Llegó la hora del minijuego Del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y esa respuesta puede aparecer En el siguiente video Como están apareciendo todas estas La pregunta del día de hoy Como el dinero fue un problema en el juego Un gran problema ¿Qué cosas se comprarían ustedes con todo el dinero del mundo? Una sola cosa puede ser Yo para terminar el video Lo que voy a hacer es Comprar el combustible bueno No compro ese combustible ahí Porque es para otro tipo de auto Nos da otro final Pero bueno Yo no quiero arruinar mi auto Entonces No se olviden de dejar su comentario No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!